¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Y cómo va a entrar aquí esta gente? O sea, esta gente puede entrar de forma loca, ¿eh? Esta gente puede entrar de forma muy loca O sea, se te revienta la cabeza ¡What the fuck! Además, larga la canción, son casi 5 minutos ¡Olo, olo, 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 chavales, se nos pira! Se nos va a pirar en esta canción, ¿eh? Así os lo digo, se nos va a pirar muchísimo Se me va a ir la cabeza Esto creo que va a alguien, ¿eh? O sea, va mucho, va mucho en plan así, ¿sabes? Va muy a matar, no sé Va como en plan... Bueno, ya sabemos que Duki siempre es un poco... ¡Qué iba, eh! Pero no sé, en plan, no sé, no sé Va muy tiradera, o sea, no sé Me encanta que haya entrado a Esfera de Basta Porque básicamente también da un toque diferente, ¿sabes? Con otro idioma y otra vaina y otro estilo Canta poquito, creo, porque aquí ya sigue en español Pero me encanta porque ha entrado un estilo diferente Un flow diferente a la canción con otro idioma Y eso me mola mucho ¡Qué guay! ¿Cómo ha terminado con Esfera? ¿Y cómo ha seguido luego él? O sea, eso me ha molado muchísimo Eso me ha molado, pero vamos, bastante O sea, eso me ha molado muchísimo Pero... Sí que os tengo que decir que es más lentita, ¿eh? Es más lentita O sea, ahora... ¡Hostia! Te estoy dando cuenta que va a ser un estribillo combinado con Esfera ¡Guau! Y luego sigue Esfera ¡Guau! Este lo rompe, esto lo rompe ¡Dol! No me entero de una mierda O sea, estoy en plan Sí, qué guay Pero no me entero de una mierda Pero el flow sí que me mola Por eso estoy así tan contento, tío Porque además me mola que meta otro flow Pero el Adio Carrión aquí tiene que meter un flow diferente Para él es muy lento, ¿no? En plan... Siempre... Siempre... Las canciones que yo he oído de Eladio siempre son en plan Mira, que lo vengo a reventar, ¿vale, bro? Y son más o menos así para reventarla Pero no sé No sé, no sé O sea... ¡Qué locura! ¡Cocacero! ¿Qué cojones va a hablar en español? ¿Por qué hay español? No quiero gilet, ni roses Ah, no, no, no Aquí creo que es Eladio, ¿eh? Aquí creo que ya está Eladio O sea, ha tenido una parte muy larga Esfera O sea, aquí les ha permitido a los dos jugar tranquilamente No ha sido una parte corta Yo pensaba que iban a ser partes cortas de los dos Pero no Le ha permitido jugar tranquilamente Y Duki está más de... De puente, ¿no? De puente para el estribillo y tal Así que me mola Me mola, me mola Le ha dejado más jugar a los dos Eso está guay Vamos a ver esta vaina ¿Habéis visto cómo ha cambiado un poquito el beat? Esto es brutal, ¿eh? O sea, te lo digo así Esto es brutal Una baby inteligente Que cuando hay que hacerlo Ella mete presión Nunca tira balas locas Todas son para el casco No de convención Es que es sobre todo el flow que le metan a ellos Y el acento que tengan, ¿vale? Porque aquí en España siempre llevamos un poco más lo que es el rap El trap Pero es que allí se lleva a muerte O sea, allí es como en plan Mira, chavales Es que yo vengo aquí Y hago un demoncio en dos segundos Nada, chavales Pero este álbum es espectacular Esta es la última del álbum Pero esta es espectacular también Es que no va a haber ninguna que yo diga Me quiero morir, papá Hostia, brutal Es que es brutal Así os lo digo Es en plan Mira, que nos vamos Hasta luego, chavales Nada, pero es que El problema de esta mierda, tío Es que me está petando la cabeza Así os lo digo Me está petando la fucking cabeza Es brutal Es brutal O sea, así os lo digo Es brutal No sé qué está pasando con este álbum Es que se va solo O sea, el Adiós Carrion dice Mira, chicos Que yo he venido aquí a jugar Y como he venido aquí a jugar Yo me voy Y se va solo O sea, es espectacular Así os lo digo Es espectacular esta canción Qué bien Y le siguen por detrás Le siguen por detrás Eso está guay Eso está muy, 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 muy guay Quedan 48 segundos siempre Creo que después de esta de aquí Se vaya a la mierda ¿Vale? Después de esta de aquí Se vaya a la mierda Y quedan como 20 segundos de beat Siempre Es espectacular One million dollars, baby ¡Ahora, mi tío! ¡Eh! Es como decir One million dollars, baby ¡Eh! Queda guapo Queda guapo Esa mierda Parece que no Pero queda guapo Hay un ¡Eh! Nada, chavales Pero tremendo álbum O sea, tremendo álbum Llevo grabando Una hora y seis minutos Lo que nunca me he tirado grabando Con un álbum Y eso es que realmente me ha gustado O sea, me lo guardo Me lo guardo De hecho, me lo voy a guardar aquí con nosotros Párate, párate, párate Que te vas ahí de ruta Ahí estamos ¡Arriba España! One million dollars, baby Gana siempre Ole, tío, ole Joder, qué bien, tío Qué rico, joder Qué rico Bien Bravo, tío He salido muy Espero que muy feliz Este álbum Me ha gustado mucho Las nueve o seis o siete canciones Que he escuchado Que las demás ya las tengo a reaccionar en el canal Porque salieron antes Pero, de verdad Salieron muchas mierdas Han salido muchas cosas de este álbum Me parece realmente tremendo Mis enhorabuenas a Duki Mis enhorabuenas a toda la gente Que ha participado en este álbum Voy a intentar editar esto lo más rápido Voy a intentar sacar los seis o siete vídeos Que te hagas sacar rápido Luego voy a intentar sacar todo sin cortes, chavales El copyright Lo intentaré manejar como pueda Sé que me duele Pero a la vez no Y a la vez queréis luego sorteo Etcétera ¿No? Etcétera Esto no es tipo Mira, chavales Si queréis sorteo, cortes No, no No lo de ese palo Sino que me gustaría que no estuviese el copyright Para yo poder hacer lo que me diese la gana Pero bueno Que al tema Que no vamos aquí y ahí A rebelión a muerte Que si os ha gustado Le deis el like Suscribirse Activa la campanita Y nos vemos en un próximo vídeo Seguramente PQ77 Mami Cerreo Arriba la mano Ya tú sabes lo que quiero Mamá Algo que no sea tan brutal Rimo la base Con esta clase Sin perderme ni un detalle Sigo fluyendo No estoy mintiendo Cambio de rima al mismo tiempo Que lo asimila No te imaginas Lo que mi mente refleja Pasar por la esquina